Hoy me gustaría enseñaros la presentación PowerPoint de soporte que acompaña al pack las oraciones multicaramelo. Entonces bueno, al principio tendríamos como siempre la bienvenida, entonces yo lo que hago es le pido a mis peques, a uno de ellos que salga al frente de la clase y la lea o lo podéis hacer con todos a nivel grupal. Después tendríamos el responsable y ya después siempre preguntamos cómo están mediante una canción muy sencillita que hacemos por ejemplo el nombre del niño y decimos, imaginaos que se llama Pedro. Pedro, 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 ¿cómo estás? Y entonces escojo un peque, salga a la clase y señala en este caso la cara correspondiente. A ver, os voy a enseñar ya lo que sería específico de este pack, que bueno, en este caso sería el objetivo del día, oraciones con números y colores. Y ya después también tendríamos aquí una presentación muy sencillita de Sara en la que nos explica, bueno, además del nombre y la edad, dado que es lo que mis peques han estado reforzando últimamente, también, bueno, pues nos cuenta que le gustan los caramelos, ¿vale? Entonces, pues nada, yo lo que hago es un peque sale a la clase y lo traduce, o si no, también lo podéis hacer por parejas o a nivel grupal. Y bueno, también haríamos lo mismo con lo que sería la pregunta, ¿te gustan los caramelos? ¿Sí o no? Entonces los peques, bueno, pues se van turnando. Una vez que ya hemos introducido las preguntas, bueno, pues os voy a enseñar cómo he decidido yo abordar la formación de oraciones con mis peques. Lo que hago, bueno, como ya os he explicado en la entrada del blog, quiero que ellos practiquen oraciones con el verbo tener, en este caso, la primera persona del singular, yo tengo con números y colores. Entonces, para ir, bueno, poquito a poco, primero empiezo con los números, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tendríais la diapositiva que os va a servir como apoyo, y como veis, pues tenemos los números, en este caso, del 1 al 20, y también, bueno, pues la diferencia entre el singular, caramelo o el plural. Y nada, pues lo que hacemos es, tenemos aquí el vídeo, entonces le damos clic y el peque dice paro. Entonces, practicamos, ¿no? La pregunta y la respuesta. Entonces, el peque tendría que decir, yo tengo, en este caso miraríamos la tabla, 8 caramelos. Lo podéis hacer, pues, por parejas a nivel oral, o yo lo que he hecho también es, bueno, entregarles a los peques, a cada uno de ellos, una mini pizarra. De manera que ellos escriben la oración en ella. Entonces, si volvemos a clicar, os va a aparecer otra vez la diapositiva, y volveríamos a tenerla como soporte, de manera que todos juntos, primero, escribimos la oración, yo también les ayudo, y ya después les dejo a ellos que lo vayan haciendo como una especie de competición o juego, ¿vale? ¿Qué más? Ahora que ya tenemos los números, tendríamos la misma opción, en este caso con colores. Entonces, si veis, yo le doy clic al vídeo y el peque diría paro. Y en este caso tendríamos que decir, yo tengo un caramelo gris, ¿vale? Entonces, esperad, le he dado perdonar para otra vez, sin darme cuenta. Bueno, en este caso saldría rosa, entonces el peque tendría que decir, yo tengo un caramelo, y buscaríamos rosa. En este caso simplemente he puesto, bueno, pues, una tabla con los colores, pero mis peques saben todos los gestos que asociamos a cada uno de ellos, de manera que nosotros hacemos yo, señalándonos con el dedo, tengo, ponemos como una especie de mano y tocamos como si tuviéramos algo en ella. Un caramelo, hacemos como el gesto de comer el caramelo, y después el color, añadimos la acción, en este caso que nosotros asociamos al color rojo, que es como un leor que hace rojo, ¿vale? Y bueno, os dejo en el blog el enlace por si queréis ver los gestos que yo utilizo para hacer los colores con mis peques. Entonces, si seguimos adelante tendríamos la misma idea, ¿no? Que podéis hacerlo tanto de manera oral o escrita. Podéis hacerlo, bueno, pues en una ficha de las que incluyo en el pack, o si no, en una pizarra digital, perdón, no digital, en una pizarra individual. Entonces, esa sería la opción. Entonces, bueno, como veis, vuelvo a repetir otra vez la diapositiva. Y ya una vez que tenemos los números y los colores, los unimos. Y como veis, aquí tendríamos la opción en la que ellos tienen que describir, bueno, pues el caramelo, en este caso, decir el número y el color. Vamos a hacer un ejemplo. Par, entonces serían yo, tengo, y hacemos el gesto, buscaríamos el número, 10, caramelos y marrón. En este caso serían marrones. Como veis, bueno, he hecho el gesto de marrón, marrones, porque nosotros seríamos como un fantasma que intentaba asustarnos, ¿vale? Entonces, bueno, pues, es la idea que, bueno, yo he utilizado para introducirlo con mis peques, ¿no? Lo que sería la formación de oraciones. Una vez que tenéis ya esta primera parte hecha, ¿no? Que es la en la que tienen que aprender cómo se forman, yo he llevado a cabo también un juego que es de estatuas musicales, que, bueno, como os decía, está muy relacionado con las acciones que hemos hecho con, que, perdón, que hemos asociado a los colores. Entonces, bueno, esta sería simplemente la diapositiva para introducir el juego y, como veis, habría una niña que hace el gesto del color, ¿vale? Bueno, la diapositiva también es muy sencilla y lo que podéis hacer es ir haciendo clic en la tecla Enter para que vaya saliendo la respuesta, ¿vale? ¿Veis? Yo tengo 10 caramelos blancos y añadiríais los gestos. Haríamos lo mismo con el resto de caramelos. Lo que voy a hacer es clicarlo muy rápido, ¿vale? Para que no me extienda demasiado, pero como os decía, ¿veis? Si, por ejemplo, yo le hago clic, aparecería el siguiente y podéis dejarle un tiempo los peques para que piense en la respuesta y volvéis a hacer clic y saldría. Entonces, la idea que yo he hecho en este... Bueno, lo que yo he hecho en este caso es un peque sale al frente de la clase, escogeríamos una canción que normalmente nosotros votamos, simplemente hacéis un clic con el ratón izquierdo en el altavoz y para parar otra vez clic. ¿Veis? Voy a hacer el de abajo o el de la derecha. Entonces, hacemos un clic en uno o dos altavoces, los peques bailan y cuando la música para, el peque que está en el frente de la clase tiene que actuar la oración, pero sin decirla, lógicamente, ¿no? Entonces haría los gestos. Una vez que dice los gestos, el resto de la clase tiene que decir la oración a nivel oral. Entonces, imaginaros que haríamos esta oración, el gesto, ¿no? El resto de la clase tendría que decir yo tengo, hacer el gesto con la mano del número cinco, cinco caramelos, como que los coméis, y grises. Porque nosotros asociábamos el gesto como de una señorita, perdón, de una anciana que llevaba un traje de color gris. Entonces, bueno, haríamos lo mismo con el resto de oraciones. Y ya después, una vez que hemos hecho el juego, he introducido lo que sería la manualidad. Entonces, bueno, podéis preguntarle a los peques si les gusta, enseñarles un ejemplo, y aquí ya la ficha, que las vais a encontrar, bueno, pues en distintos formatos, no solo en color, sino en blanco y negro, ya después de manera, bueno, pues para que complete y personalizable. Y bueno, teníais también, aparte del modelo que tiene la chuleta, el modelo que simplemente tiene la pregunta. Entonces, en mi caso, estas primeras actividades las he podido hacer en una sesión, pero lógicamente depende de, pues eso, de qué alumnos tengáis, qué necesidades tengan, cuánto tiempo tenéis en cada sesión. Y ya después, en la segunda sesión, lo que hicimos fue terminar la ficha y en parejas llevar a cabo el juego, el diálogo, que es una especie como de juego de hundir la flota, de manera que un peque tiene que escoger, por ejemplo, tres casillas, marcarlas sin que el compañero las vea y su compañero tiene que intentar averiguar qué caramelos tiene. Entonces podéis jugar a preguntar ¿cuántos caramelos tienes? O bueno, el peque puede decir tú tienes nueve caramelos, ¿vale? O bueno, si no queréis utilizar la forma tú tienes, podéis poner yo tengo. Entonces, mirad, se me está ocurriendo que yo, claro, en mi caso la hice con el verbo, perdón, con la primera persona yo tengo, pero voy a poner una diapositiva, ahora cuando termine el vídeo, en la que aquí también ponga tú tienes, por si además queréis vosotros también practicar la segunda forma del singular. También podéis jugar al bingo o incluso, aquí tengo un ejemplo, no es precisamente el modelo de los caramelos, pero bueno, este era un árbol de Navidad con infinitivos, pero bueno, para que os hagáis una idea que lo podéis regalar a un ser querido. Y también lo podéis unir dos mitades y meter dentro caramelos, entonces los pequeños se los llevan a casa. Y bueno, ya también otro juego que incluye en la presentación, que podéis hacerlo en la segunda sesión o si no os da tiempo, en otra sesión, serían las fichas, ¿no? Entonces, a ver, esperar que me he saltado justo aquí donde la enseño, ¿vale? Dice completa tu ficha y previamente tenemos aquí el juego en el que tendríamos que hacer un clic en el caramelo que se va a mover hacia la casilla correspondiente. Entonces, si yo por ejemplo leo el número 5, dice yo tengo 8 caramelos blancos, entonces haríamos clic en el 8 y se movería. Lo podéis hacer de manera ordenada como desordenada. Si yo por ejemplo leo, yo tengo un caramelo marrón, hago clic y se mueve, ¿vale? Y mirad, voy a hacer el 16 para que veáis que se mueve hacia la casilla correspondiente, ¿no? ¿Veis? Se va moviendo. Entonces, esto sería como una especie de, bueno, pues de entrenamiento, ¿no? Por decir de alguna manera, para ya después que los peques completen la ficha. También, otra opción que vais a tener, mirad, estas son las fichas, perdonad, que las tengo aquí. De hecho, mirad, creo que voy a moverla así. Bueno, no, creo que la voy a dejar así, así lo podéis ver mejor. Otra opción también de juego es, bueno, pues aquí es como una especie de juego de rapidez. Lo podéis hacer o si no, bueno, simplemente vais oración por oración, ¿no? Haríamos un clic en el cuadradito, en el vídeo, decimos paro y el peque tendría que escribir la oración. Entonces, como veis, en este caso ya es un poco más complejo porque aquí no tendríamos, bueno, pues el soporte, la chuleta, ¿no? Entonces, digamos que ya es más complicado. Lo podéis hacer un vídeo a la vez o si no, varios y el peque, cuando, no sé, decís paro, le dais un tiempo y ver cuántos caramelos es capaz de completar. Lo podéis hacer, por ejemplo, por equipos. Y bueno, aquí ya tendríamos ejemplos de fichas, ¿veis? Esta, por ejemplo, es la que podéis usar como hoja de respuesta al juego que os enseñaba ahora previamente, ¿vale? O si queréis, si, por ejemplo, cuando estáis introduciendo con los peques la formación de oraciones y os decía que lo anotaseis en pizarras digitales, perdón, no sé por qué digo digitales, en pizarras individuales, mini pizarras, podéis utilizar esta ficha, ¿vale? Y bueno, creo que esto es todo. Y ya por último tendríamos la diapositiva en la que nos despedimos. Entonces, como veis, bueno, pues enseño aquí los juegos y la manera en la que yo he utilizado, he enseñado a mis peques la formación de oraciones, si no me equivoco, en dos sesiones. Bueno, la ficha sería para una tercera, ¿vale? En mi caso, pero bueno, las fichas me refiero, las últimas, las de completar el tarrito. Pero depende un poco de, claro, pues cuánto tiempo tenéis y las habilidades, capacidades y las necesidades que tengan vuestros peques. ¡Gracias! ¡Gracias!